Hey buenas a todos, aquí WillyRez comentando y estoy de vuelta en Minecraft Y bueno, lo que me habéis dicho muchos es que encante la espada de diamante Pero que encante otra nueva Y también otra opción ha sido encantar el pico y que me tocase fortuna Y así conseguir un montón más de diamantes Pero como diamantes me sobran, la verdad, lo único que quiero es algo mejor que los diamantes De hecho vamos a hacernos el kit completo de diamantes A ver, vamos a hacernos esto, tal cual Vamos a encantar primero la espada Y una vez que tengamos la espada ya todo ok A ver que nos toca, tenemos que tener suerte Me habéis dicho que con 15 estanterías era suficiente o no sé qué Bueno, la verdad es que me hubiese dado igual, pero... Vale, me la juego, ¿esto qué es? Sabnes y knockback Ostras, pues perfecto, esto me viene perfecto, justamente lo que quería Con esto no quería fuego ni nada, sino que esté más afilado y que empuja a los zombies hacia atrás ¡Yujú! Tenemos algo guapón Tiramos los diamantes aquí como que nos los regalan Botas Trousers Casco Madre mía, voy a ser el hombre más rico de Skylands Porque estoy solo, juego en Minecraft solo Bien Bien, un super juego para jugar tú solo Haces la mejor casa del mundo y juegas solo Bien Mola Vale, pues esto lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos Y qué más Los arcos, como que no lo quiero Qué más, qué más Ojos Carbón, se queda aquí Voy a llevar esto por si acaso, pero vamos que no Telas de araña Esto se queda aquí Con escaleras Me las llevo por si acaso La piedra también me la llevo por si acaso El trigo se puede quedar aquí Comida necesito, la verdad Zanahorias Me llevaré zanahorias Esto se queda aquí porque no voy a hacer nada por ahí El bombil también se queda aquí Y de hecho vamos a ver Cómo está mi huerto ¿Eso son zanahorias ya? Sí, mira, son zanahorias Madre mía No hay nada más No hay nada más mejor No hay nada mejor que Levantarte por la mañana e ir al huerto Aunque en realidad creo que está anocheciendo Pero bueno Está saliendo el sol Está saliendo el sol No hay una zanahoria en mi En mi pozo A ver Luego pasos, tío Oigo pasos, tío Oigo pasos Oigo muchos pasos No hay nadie Vale No hay nadie, no hay nadie Pues Según estoy mirando el mapa Tenemos Voy a dejar aquí la espada de diamante Por si pasa algo algún día Por si me caigo Por lo menos no perder dos Claro A ver Estuve mirando Y ahí al fondo Está el super mega hiper desierto O sea que Vamos a ir para allá Y para allá también hay cosas guays Yo creo que no hemos ido para allá Vamos por allá A ver qué encontramos Uff Después de estar jugando tanto Call of Duty 5 Que está jugando un montón O sea que tengo He estado Unos par de días sin grabar Minecraft Porque empecé a grabar Y me dijisteis que tenía la voz fatal Y miré los vídeos Y realmente Los comenté según Me desperté el primer día Y vi que tenía la garganta fatal Ayer la tenía mucho mejor Pero bueno Digamos que salí por ahí No sé Empecé a gritar Y se me Empeoró otra vez Pero bueno Tengo la voz normal O sea que Nunca tengo ya Digamos que Como resfriado Vaya Me pone nervioso Porque normalmente Se corre con otro Se sprinta con el otro botón Entonces Vale No sé a dónde estoy yendo Realmente Pero bueno El caso Que llevo en los últimos días Como Jugando Cop 5 Zombies Que lo estoy subiendo Al canal principal Y llevo jugados Yo qué sé Como En tres días Unas 25 horas O algo así Y es una locura O sea Estoy pegando La viciada padre Bueno La viciada padre De mi madre De mi hermana Me estoy pegando La viciada por todos Y no sé por dónde Se avanza aquí Tío Me da miedo A ver Realmente Esto Aquí Una araña con un zombie Que no se me suelte Este botón O sea Así te lo digo Hombre Si os hago de uno en uno Tampoco va a pasar nada Oye Muchacho Se me va a soltar Lo estoy viendo No estoy acostumbrado Como os digo Hacía bastantes días Que no grababa Y no he podido Me encantaba grabar Episodios de Minecraft Pero digamos que a veces Me grababa 4 o 5 Bueno tanto no Pero a lo mejor Me he grabado un par Y alias siendo otros 2 Cuando tengo ganas De grabar algo Me pongo a grabar mucho Y a lo mejor Tengo los vídeos Como con 3 días o 4 de adelanto Grabados Pero el caso es que Como sale la snapshot Cada jueves Pues digamos que Por mucho que quiera grabar No puedo grabar Porque si no No tendría las actualizaciones Hoy jueves sale la snapshot Me imagino que por la noche Entonces ya me la Me la pondré por Digamos que por el Me caí tío Me caí Ya me la pondré Para el episodio de mañana Vaya Tengo una araña siguiéndome La araña invisible Espero que aquí debajo Haya Voy a ver que habría aquí abajo Vale hay piedra Me gusta Y ahí enfrente Vale A ver que nos encontraremos The creeper in the sun El creeper en la arena Es con un secreto Yo creo que ha sido Más que nada Este cofre es más De avisar Que de otra cosa Es decir The creeper in the sun O sea El creeper en la arena Es con un secreto A lo mejor se refiere A que los creepers Cuando hay arena Es con el secreto De que te mueres O que el creeper De aquí abajo O que aquí debajo Hay un creeper O O que si explota El creeper en la arena Por aquí abajo O algo así No sé No lo tengo No lo tengo bien claro La verdad Tampoco me quiero Poner aquí a picar Como un pringao No sé si me lo explico Vaya No sé No sé realmente Qué hacer La verdad Esto es grava Esto no es creeper Vaya El caso es que Si debajo hay A ver Ese es el Este es el super secreto O que Va a haber un momento En el que va a dejar De haber Tierra Y esto se va a caer Me equivoco Qué miedo Madre mía Tío Me voy Me voy Me voy Me voy Vale hay un diamante A veces me decís Que os ponéis nerviosos Y no Cojo los diamantes O sea Tranquilos Hay diamantes De sobra para todo Madre mía Tío O sea He llorado He llorado mucho Está a punto de morir O sea Ha sido Realmente Que Iba a dar el paso A ver Esto se cae ¿No? Vale Vámonos De aquí Que parezco tonto También yo Tentando tantísimo La suerte Vale ¿Qué hay aquí? Me está poniendo nervioso La araña La araña Supuestamente por el día No me hace nada ¿No? A ver Me cago en la araña Tío Vale La mata de dos golpes Me gusta Me gusta Me gusta Bueno pues nada Vamos a ver Que encontramos Como os digo Hoy sale la snapshot Si no Me imagino que a lo mejor Cuando suba el video Ya ha salido y todo Yo estoy grabando esto Por la mañana Eh Sale la snapshot Así que bueno Para el siguiente episodio Ya lo tendré todo Me habré mirado Las actualizaciones Que han metido La snapshot Y ya está Ya recordad que La razón por la que No tengo mods No es porque yo quiera Sino porque Estoy metiéndome La 1.4 Que es esta versión Que tengo ahora Y Perdón La 1.4 Bueno Las snapshots Que van sacando Es decir Las versiones Que van sacando Son de la 1.4 Esto significa que La versión final Es la 1.4 Bueno Lo que iba Que como esto está siendo Para la 1.4 No hay mods Entonces Digamos que no puedo Instalarlos No es porque yo no quiera Aclarado eso Vamos a llevarnos Un poco de esto Que nos da experiencia Amigo Experiencia Y el camino Hacia Vale Hacia la nada Pensé que había aquí Una cueva o algo No Lo siento por la tos Muchísimo O sea Sé que molesta Mucho Escuchar a gente Con tos Pero no puedo Hacer nada O sea No sé He tomado un caramelo Y no Me da mucha rabia Estar No sé Toser Sobre todo Me da igual Que me duele la cabeza Que me duele la tripa No sé Me da igual Pero toser Me da mucha rabia Me da rabia Porque a la gente Le da rabia Y no me dice nada O me dice Oye Deja ya de toser ¿No? Digo Vale Vale No puedo hacer nada Vale Quiero seguir yendo Hacia esa zona Lo único malo Es que no sé Por dónde cruzar Podría dar toda la vuelta Molaría la verdad Voy a dar la vuelta Me la voy a jugar Línea recta Línea recta Línea recta Vale Vale El creeper en la arena Esconde un gran secreto Me voy a quedar con esa copla Aquí debajo hay zombies Lo sabéis ¿No? Sí que los hay Los hay aquí abajo además Última están ya A ver Mira está aquí Ostras Ostras Julián El creeper en la arena Tío Bueno Y me quita la experiencia De todo O sea Es El toca creeper Tocador de pelotas profesional Eh un arquero Eh ha muerto de dos golpes Me encanta que mueran de dos golpes Mejor Si los creepers muriesen de dos Ya lo partiría No sé para qué quiero el hierro Sinceramente no No tengo ni idea ¿Esto es arena? El creeper En la arena Esconde un gran secreto No pues ya a mí los secretos no me molan Así que me pira No sé si lo dicen en plan Como consejo Si lo de creeper en la arena Esconde un gran secreto Como consejo Como un hecho Pipas para el pájaro Pipas para el pájaro Pico el carbón Con mi pico Como os digo Lo cojo por la experiencia No por el El mineral en sí Por eso he bajado a ver a los zombies Y por eso todo Porque necesito experiencia Para ser más fuerte Por así decirlo Así que Vale 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 Dame experiencia Dame experiencia Dame experiencia Dame experiencia Otro Esto no me da experiencia Pero Bueno Por lo menos Le doy utilidad al carbón Y luego Bueno al fin y al cabo Sí que me da experiencia Como os digo Es que necesito Muchos niveles Para ser un tipo Duro Que no me maten los Los bichos Y ese tipo de cositas Vale ¿Por dónde he venido yo? Por aquí ¿No? Por aquí Sí Vámonos Átomos Venga Vámonos A ver Por aquí Por aquí Vale Muy bien Muy bien Esto es arena Oh Pobrecito Lo mataré de un golpe Eh Está infectado ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? No era No era un zombie No era un zombie Era un Un aldeano infectado Era un maldito aldeano infectado Tío Madre mía Habrá aldeanos aquí cerca Aparecerán aldeanos así Random En esta snapshot Recordad que Aunque sea jueves Tengo una snapshot De toda la semana Vaya No tengo una snapshot De esta semana Que saldrá hoy Lo mismo cuando estéis viendo el vídeo Seguramente no haya salido Pero a lo mejor sí Y también os aviso Que ahí puede ser que haya días Que a lo mejor grave de más Si no No meta la snapshot Hasta la semana Hasta el día siguiente O yo que sé Todo depende de que haga cada snapshot Vaya Que al fin y al cabo Este 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 mapa de aventuras Lo hice por la snapshot Porque quería hacer una especie Bueno esta serie de hecho Iba a hacer una especie de serie Roba tu La 1.4 Y la mejor forma que se me ocurrió fue De hacerlo Así Madre mía Tío Hay que remover A ver ¿Qué le pasa a ti? Me encanta que les mande tan lejos Tío Bueno ¿O te voy a matar de dos tiros? ¿De dos golpes? Me encanta Eso de dos golpes es Es mortal En serio Creo que bajaron a la A la espada Le bajaron El daño Pero si le encantaba Le subía un montón Si no me equivoco Si no me equivoco La de diamante Creo que hacía prácticamente Igual que la de hierro Pero si le encantaba Se hacía muchísimo Una combina ya hecha No me lo creo Ah Ya hacía ya Por favor Me voy a subir Mejor por aquí Voy a ver si encuentro Me voy a llevar esto y esto Allá vamos Y bueno Deciros que me está encantando La verdad La acogida que está teniendo La serie O sea Un montón de De visitas Un montón de likes Un montón de todo La verdad La verdad No me lo esperaba La verdad Tenía mucho miedo Yo creo que es una de las series Que más miedo he tenido De subir No miedo Sino Nervios De saber Ostras Le gustará a la gente Ya sé que Nos mola Que os doy las gracias Todos los días Porque vais a decir Este pesado Que no estoy aquí Para que me Ese Me deja comer un ojo Me deja comer un ojo Ay me enveneno Tal cual Ostras Me deja comer ojos Hostia Os habéis fijado Me ha dejado comer un ojo Eso antes no me dejaba No es que lo intente siempre Pero oye Me ha dejado comer un ojo Eso puede significar algo No sé si cura Creo que no cura el hambre Ojalá haya creepers Quiero probar Si les mata De dos golpes Mucha dungeón Dungeón Pero no hay nada De valor Ni dungeons Ni nada Es verdad Tendría que haber Dungeons Me molaría Que hubiese dungeons De hecho Miraré el mapa Para el siguiente episodio Y ir a alguna dungeon Que tenga ya cerca Que seguramente Me he dejado alguna Que otra atrás Porque están escondidas Y todo eso Pero el mapa Del Del post Sale todo Como así El mapa es enorme Habré Investigado un 10% a lo mejor O sea que imaginaos Imaginaos Nada Nada Por aquí Bueno de hecho Voy a aprovechar Estoy a nivel 8 La verdad Es que no me quiero ir Porque estoy cogiendo Un montón de experiencia Pero por otro lado Me quiero ir primero Porque vosotros Os aburrís en la mina Y segundo Porque Quiero matar zombies De verdad Quiero coger la experiencia Como los hombres Si consigo salir Claro Ah por aquí Ajá Bien 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 ¿Soy yo o está aquí arriba? A ver Vale Hay agua Debería de ser importante Pero me da igual Pero el hecho de que haya aquí agua infinita Oro Hierro No me da igual El oro y el hierro La verdad Vale Creo que vamos por un camino bueno Pero no hay diamante ¿No? Creo que ahí abajo hay algo Voy a hacer una cosa A ver Voy a hacer algo tal que así Vale Espérate Que me estoy ahogando Madre mía Pues nada pasando No hay nada de valor ¿No? Oro Hierro Nada Lo típico Vale Vale Pues nada Vámonos Por acá Y no No encontramos nada Tío Me da muchísima rabia Eh Que me ahogo Que me ahogo no Que me quemo No al revés Que me aplastan Ostras Que fiesta hay aquí ¿No? Ostras El creeper Tío Se me han quitado las tonterías Al creeper Toma Bien Mata a todos de dos golpes Me encanta Bueno Araña Se me tiran los brazos Tío Vale Lo mal es que Le tiró demasiado lejos Mira Adiós Que no Que broma Voy por acá Adiós araña Vale Recordad que estoy Consiguiendo experiencia Que para mi Es lo más importante La verdad Creo que he empezado El episodio Con nivel 0 Vale Me encantaría Llegar al nivel 15 Por lo menos Por aquí es por donde he entrado Estoy escuchando zombi Y enderman Hay un enderman arriba Nada Me voy a ir de aquí Me voy Por arriba Por aquí Quiero ver Que hay aquí arriba Y luchar con gente De verdad Como este Eh Me ha dado algo ¡Potato! Que me ahogo ¡Potato! Me ha dado una potato Me ha dado una potato Te voy a estampar En la cara Enderman Enderman No me hagas la envolvente Porque te cogeré Y te dejaré Impotente Creo que no te gusta el agua Enderman No le mola el agua No Les da miedo el agua A los enderman ¿Sabéis que enderman En realidad Viene de La leyenda de Slender Según se rumoreaba Me lo acabo de inventar Pero le pega el nombre Tú me lo dijiste En los comentarios Y los comentarios Siempre mienten Siempre me troleáis En los comentarios Oye Willy No saques los bloques De De 64 en 64 Porque si no No te dan la experiencia ¿En serio? Sí Vale, vale Mentira No tío Se me va la experiencia Con esto ¿Sabéis lo que está ocurriendo Aquí debajo, no? Es que me va la acción Pero no tanto O sea, no quiero poner un bloque Porque sí Pero podría jugármela Vale, no Vale, se puede seguir Por ahí arriba Voy a ir por arriba La cuestión es ¿Cómo narices Llegas hasta ahí arriba? Vale, a ver Esto es peligroso Voy a ir Tengo que subir ahí Vale Voy a hacerlo tal que así Eso sí De noche Nunca pasar por puentes De noche Nunca Se lo pone en la regla De Minecraft Según te compras el juego Te lo pone Nunca pases por puentes Ni sitios peligrosos En los que te puedas Caer de noche Te podrá derribar Un arquero Slay de Minecraft Se está muriendo Un zombi O es un arquero Quiero acabar Con el nivel 15 Oye 15 Nivel 15 Nivel 15 Nivel 15 En este episodio Está muriendo Como guarrazos Tranquilo voy a salvarte Me cago en Se me han muerto En los brazos Tío Lo peor que le puedes pasar A un socorrista Aunque sea un Un bicho malo Lo peor Lo peor de lo peor Vale Tengo dos opciones Vale Le enganche Vale Le maté Sabéis que Me imagino que aquí A ver Llegado un momento Esto se caerá Y por qué vengo aquí Si se va a caer No lo sé La verdad No lo sé Vale Quería comprobarlo Nada más Los creepers Se esconden Si los creepers Estaban ahí en la arena Y si me hubiese Acercado Hubiese explotado Si me hubiese Explotado Me hubiese caído Y si me hubiese caído Hubiese gritado Venga 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 Que se han fumado Aquí para hacer esto Tío En serio Tío Ya es fondo Hay cosas importantes Vale 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 Me ahogo Tío Me cago en mi tos Y en todo O sea Lo siento Ni os imagináis Porque sé lo incómodo Que es escuchar Alguien por voz Perdón Con tos Y me da muchísima rabia La verdad Pero no puedo hacer No puedo hacer nada La verdad Me he intentado Tomar un caramelo Esperaba hasta que Menos tos tuviese Pero nada No sé ni por dónde ir Ni por nada Creo que lo vamos a dejar aquí Luego Mirar el mapa A ver si hay algo En esa dirección Si tengo que pasar Por el archipiélago Aquí flotante De arena Que tiene pinta La verdad Tiene pinta De que al otro lado Va a haber algo guapo Si Ahí la foto Tiene que haber algo guapo Así que nada Lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Estoy entero Ay Me brilla Perfecto Así que nada Lo dicho Si os ha gustado el vídeo Votadlo Me gusta Favorito Os lo agradecería Y nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós